Esta es la historia de dos científicos. Un ruso y un americano que trabajaban a ambos lados del telón de acero. Ambos cruzaron los límites de la ciencia médica en su búsqueda del conocimiento. Fueron empujados por la misma ambición. Transplantar cabezas humanas de un cuerpo a otro. Sus experimentos quirúrgicos pasmaron al mundo. ¿Era posible mantener con vida a un ser humano? En su forma cerebral, después de que todo su cuerpo hubiese sido sacrificado. Entonces, como ahora, sabía que se podía hacer. Sus creencias golpean la esencia misma de nuestro ser. El primer trasplante de cabeza En 1950, América era un país que rebosaba optimismo. El futuro parecía prometedor y lleno de innovaciones. Ciencia y tecnología eran las palabras clave en la era de la posguerra. La humanidad había dividido el átomo y pronto conquistaría el espacio. En la Unión Soviética, Stalin puso a la ciencia al servicio del Estado. La Guerra Fría alcanzaba su cúspide y también él perseguía los adelantos tecnológicos. Empezó a sentir interés por la medicina. Era otra manera de situar a su nación por delante de Occidente. A las afueras de Moscú, Stalin estableció laboratorios médicos secretos para explorar y desarrollar conceptos nuevos. Lejos de las miradas curiosas, a los científicos se les animaba a experimentar con total libertad y buscar los secretos para prolongar la vida. Muchas de estas pruebas se realizaban con animales. Extirpaban los órganos de sus cadáveres y los mantenían vivos con máquinas. Los perros eran sacrificados y luego devueltos a la vida. Pero un hombre se diferenciaba de los demás en su determinación por llegar donde los otros no se atrevían. Vladimir Demikov era un héroe soviético, un veterano de los hospitales del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba convencido de que era posible trasplantar órganos como corazones y pulmones a seres humanos. Incluso durante el furor científico de los 50 parecía un paso desmedido. Pero Demikov demostró que se podía hacer. experimentó con perros y consiguió trasplantar el corazón y los pulmones del tórax de un animal a otro. Sus experimentos sentaron los preliminares para los futuros éxitos en la medicina humana. Pero su trabajo nunca recibió su merecido reconocimiento. En 1951 fue la primera persona que sustituyó el corazón vivo de un perro por el corazón de otro animal. Así demostró que un animal podía vivir con un corazón trasplantado. Demostró que estas intervenciones funcionaban. Demikov estaba haciendo planes para realizar trasplantes de corazones humanos incluso 16 años antes de que el primero se consiguiera llevar a cabo. También hemos desarrollado planes para los trasplantes humanos. Cuando hayamos estudiado el corazón podremos introducirlo en la cavidad torácica y finalmente sustituir el corazón original. A Demikov le gustaba trabajar durante la noche sin ser molestado. Con frecuencia las luces de su laboratorio en los bosques de las afueras de Moscú seguían encendidas hasta muy tarde. Una noche de febrero de 1954 Demikov realizó un experimento que dejó helado al mundo. Cogió dos perros un adulto y un cachorro. Junto a su equipo de cirujanos los operó durante toda la noche. A la mañana siguiente Demikov desveló lo que había logrado. Una criatura sacada de la ciencia ficción. Había unido con suturas la cabeza y el torso del cachorro al cuello del perro más grande conectando sus vasos sanguíneos y sus tráqueas. La propaganda soviética proclamó sus logros. El perro fue exhibido ante un mundo atónito. En América llamó la atención de un joven y ambicioso científico Robert White. Su trabajo había sacudido al mundo porque estaba exhibiendo animales que consistían en el cuerpo de un cachorrito cosido al cuello de un gran perro mastín. Los cachorros podían beber leche y las cabezas sobrevivían algunos días. Demikov creía que su experimento era un avance médico de primer orden. lo hizo principalmente para demostrar que es posible trasplantar cualquier órgano incluso una cabeza y un cerebro. Demostró que hasta un órgano tan complicado como este podía funcionar satisfactoriamente dentro de otro cuerpo. En Occidente las opiniones estaban divididas. Para muchos era una exhibición de monstruos. Para otros un importante avance para la cirugía. Sacudió la ciencia mundial porque en los Estados Unidos no había nadie que hubiese llevado a cabo lo mismo que el profesor Demikov. Sumida en la paranoia de la Guerra Fría América era incapaz de ignorar la idea de los perros con dos cabezas rusos. Los Estados Unidos no tardarían en poner en marcha su propio programa de trasplantes de cabezas. Cuando el científico soviético Vladimir Demikov mostró al mundo su perro con dos cabezas parecía evidenciarse aún más la superioridad tecnológica soviética. La carrera armamentística estaba en su punto máximo y los rusos no tardarían en enviar un hombre al espacio. Creo que en este país los temíamos. Supongo que creíamos que habían llegado lejísimos muy rápidamente. sobre todo en cuanto a la bomba de hidrógeno. Nos preguntábamos si estaba ocurriendo lo mismo con la medicina rusa. Siempre teníamos la sensación de que los rusos eran muy listos y todo eso. Y creíamos que seguramente en alguna parte al otro lado de los rurales tendrían centros de investigación donde habrían curado el cáncer y donde habrían descubierto sistemas para sustituir la sangre con soluciones artificiales o algo parecido. Siempre existió bastante envidia malsana. Robert White nació en Minnesota en 1926. Al igual que Demikov también White era veterano de la segunda guerra mundial. Sirvió en el Pacífico tratando a los aviadores heridos y sus experiencias allí cambiaron su vida. Pudo ver los peores efectos de la guerra. A la gente que los demás no solemos ver. A los parapléjicos y los tetrapléjicos. No sólo una o dos personas sino salas llenas de ellas. Creo que su juventud le dio la iniciativa para intentar hallar la manera de ayudar para que esta gente pudiese llevar una vida productiva. Después de la guerra White estudió en la Escuela de Medicina de Harvard. Brillante y ambicioso se especializó como neurocirujano. En 1960 ansioso de llevarle la delantera a los rusos en todos los aspectos de la medicina el gobierno estadounidense ayudó a White a instalar un laboratorio especializado en el hospital del condado de Cleveland Ohio. Aquí se puso manos a la obra a crear un centro de investigación del cerebro puntero en el mundo. De día White operaba todo tipo de lesiones y enfermedades cerebrales. Sus habilidades como cirujano eran reconocidas. Sin embargo como científico deseaba descubrir los misterios que encerraba el cerebro. Ambicionaba ser la primera persona del mundo en aislar el cerebro extraerlo del cráneo estudiarlo y mantenerlo vivo durante todo el proceso. Llegué a la conclusión de que podría aislar el cerebro aunque muchos lo habían intentado no lo habían conseguido. Casi desde el mismo día en que llegué aquí empezamos los trabajos en el laboratorio empezamos a poner en práctica mi concepto de que era posible extraer el órgano completo de un mono. Evidentemente White no podía llevar a cabo sus experimentos con cerebros de humanos vivos pero en la medicina era normal usar animales para estudios científicos. Recordemos que a pesar de las protestas de los activistas por derechos de los animales la cirugía a corazón abierto los trasplantes o la neurocirugía no estarían no estarían hoy aquí si no se hubiesen llevado a cabo con animales primero. En la época había menos controversia en cuanto a los experimentos con animales especialmente cuando se trataba de los mayores desafíos científicos del momento. Tanto América como la Unión Soviética habían enviado a monos y perros al espacio. A la hora de probar tecnologías nuevas los humanos podían servir también como conejillos de indias. En su laboratorio White se ayudaba de primates para aprender más acerca del cerebro. En 1962 demostró sus extraordinarias habilidades quirúrgicas y consiguió lo nunca visto en medicina. Logró extraer con éxito el cerebro de un animal vivo manteniendo el cerebro con vida. La más mínima pérdida de riego sanguíneo durante el proceso lo habría matado. Nadie había podido estudiar un cerebro vivo antes. Al año siguiente White fue más allá. Extrajo el cerebro de un mono y lo mantuvo vivo artificialmente durante varias horas. White confiaba en que los conocimientos adquiridos serían beneficiosos para los cirujanos y los científicos de todo el mundo. Pero las máquinas no podían mantener un cerebro vivo el tiempo necesario para estudiarlo con detalle. White estaba empeñado en seguir adelante y encontrar el modo de mantener los cerebros aislados vivos durante más tiempo. en 1964 se le ocurrió un plan audaz trasplantar el cerebro de un animal al cuerpo de otro y estudiarlo desde allí. Extrajo el cerebro del cráneo de un perro y lo trasplantó vivo al cuerpo de otro perro. El cerebro del segundo perro se dejó intacto. Abrimos el cuello del animal e introdujimos allí el cerebro. Unimos los vasos sanguíneos del cerebro a los vasos sanguíneos del cuello del animal. Cerramos el cuello y por allí salían todos los tubos y cables. Fue un trasplante de cerebro en toda regla. Hicimos un seguimiento del cerebro que pusimos en el cuello. Tenía cables y tubos de modo que pudimos medir la actividad eléctrica, el riego sanguíneo, pudimos controlar por primera vez su metabolismo y así lo hicimos durante muchas horas, incluso días. La operación de White fue un éxito, pero se enfrentaba a un nuevo desafío. La gente decía qué maravilla, genial, extraordinario. El encefalograma está muy bien, el metabolismo es normal, pero ¿sabe si el cerebro piensa? ¿Sabe si el cerebro está consciente? White no podía contestar a esas preguntas. Ya que el cerebro trasplantado no podía expresarse, él no podía demostrar si había retenido la capacidad de pensar. parecía que White había llegado a un impas. Pero su trabajo no había pasado desapercibido al otro lado del telón de acero. Los científicos soviéticos seguían muy interesados en estudiar el cerebro. Venían delegaciones rusas a Cleveland y pasaban un cierto tiempo en mis laboratorios. a consecuencia de esas visitas y de la amistad que entablé con ellos aproveché la oportunidad para viajar a la Unión Soviética y visitar a estos hombres en sus laboratorios y en sus quirófanos. En todas las ocasiones me marché de allí guardando un enorme respeto por sus logros y su gran capacidad para la investigación y la medicina. White hizo su primer viaje en 1966 pero hizo más. Su amigo y colega Harold Hillman con frecuencia lo acompañaba. Durante la Guerra Fría la ciencia y la medicina de la Unión Soviética eran un completo misterio para la gente de Occidente. Por tanto había un sentimiento de que tenían una mina de descubrimientos importantes en la guerra. en este campo y que nos convenía estar enterados. Comprobamos que les daba bastante miedo contarnos lo que hacían porque lo que hacían en el Instituto de Investigación era considerado secreto de Estado. Pasamos unas veladas muy agradables con ellos. Solían invitarnos a vodka y chicas bonitas pero no nos contaban lo que estaban haciendo. Tanto el doctor White como yo tomamos nota de ello. tenían mucho interés en conocer a cierta persona al hombre cuyos experimentos habían inspirado a White años atrás Vladimir Demikov. Desde que hiciera su experimento con el perro de dos cabezas Demikov había tenido éxito transplantando otros órganos vitales de un perro a otro. incluso había desarrollado técnicas nuevas para la cirugía coronaria. Pero en 1966 había caído en desgracia ante las autoridades y sus colegas quienes pensaban que su trabajo era extravagante. Demikov fue expulsado de su laboratorio y cuando lo amenazaron con desalojarlo de su piso pensó en suicidarse. Para él fue durísimo estaba desesperado en casa y en el trabajo. No podía costearse una casa para su familia porque ganaba poco dinero. De hecho mi madre ganaba más como ingeniera. Cuando White lo conoció Demikov era una sombra de lo que fue. Los dos habían abierto un campo nuevo en el estudio de los trasplantes pero White estaba horrorizado por el escaso reconocimiento que había recibido. Creo que el profesor Demikov ha sido apartado bruscamente y no se le ha concedido el crédito que se ha ganado en el terreno de los trasplantes. Era un hombre completamente desconocido en todos los aspectos. Los científicos americanos ni siquiera sabían cómo se llamaba. el profesor Demikov no contaba ni siquiera en el tema de los trasplantes. Para mí era incomprensible que no hubiesen continuado apoyando su trabajo. Demikov no podía cambiar su destino pero la visita de White a la Unión Soviética le aportó valiosas ideas para sacar sus investigaciones a la luz. Quizá había dado con la solución para demostrar que un cerebro trasplantado pensaba. me preguntaba cómo podía probar que un cerebro transferido o trasplantado está vivo que piensa y es consciente cómo podía hacerlo. White conocía experimentos soviéticos parecidos en los que las cabezas de perro separadas de sus cuerpos mostraban signos de estar conscientes. tal vez White podría aplicar los mismos conceptos a su trabajo. Mientras viajaba de vuelta a casa sopesó sus opciones. Si transplantaba toda la cabeza con el cerebro intacto dentro se podría valorar si estaba consciente o no. Los americanos debían ser los primeros con esta cirugía y convertirla en un éxito científico que merecería el reconocimiento mundial. Me puse delante del tablero y diseñé una operación que consistía en coger dos monos el mono A y el mono B. La cabeza del mono B sería separada y la cabeza del mono A sería transferida a su cuerpo. White tardó tres años en planificar su operación que marcaría un antes y un después. Era consciente de que algunos opinarían que su cirugía era una inmoralidad. A última hora de la tarde del 14 de marzo de 1970 el equipo de cirujanos de White comenzó los preparativos para efectuar el primer trasplante de cabeza en el mundo. la cabeza de un mono se trasplantaría al cuerpo de otro. El neuroanestesista subió a otra planta donde tras una revisión de los veterinarios y ayudado por los auxiliares administró a los monos una inyección intravenosa para que estuviesen anestesiados cuando los bajasen. White quería demostrar que la cabeza con su cerebro podía mantenerse viva y sensible tras ser trasplantada. Si lo conseguía lo consagraría en su carrera. Una de las enfermeras que estaba en la operación era Debbie Camp de 19 años. Estaba muy nerviosa porque nunca antes había ayudado durante los experimentos en esa planta. No creo que nadie tuviera ni idea de la importancia de esa operación. El primer mono se quedó en el laboratorio mientras el segundo fue bajado para ser preparado en una sala contigua. Yo tenía que cuidar de que todo estuviera dispuesto. Empezamos a hacer las incisiones y a identificar las arterias y las venas. Era la primera vez que se hacía así que nos puso a todos a prueba. No teníamos ni idea de lo que pasaría ni de cuánto tiempo íbamos a tardar. todo el equipo estaba sobreascuas. No había ninguna garantía en este tipo de cirugía. En 1970 Robert White intentó trasplantar la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Esta película original de los archivos lo muestra mientras trabaja. Los dos monos fueron intervenidos en salas contiguas por el equipo de cirujanos de White. Ambas cabezas debían ser separadas de sus cuerpos para el trasplante. Fue un trabajo delicado. Era necesario no sólo hacer una incisión alrededor de todo el cuello sino lenta y cuidadosamente diseccionar los músculos y los vasos sanguíneos. Cada vez que se aislaba una arteria o una vena había que efectuar una ligadura. No se podía seccionar ninguna hasta que todas estuvieran listas. Tuvieron que cortar los cuellos hasta que las únicas conexiones entre las cabezas y sus cuerpos eran sus médulas espinales y los vasos sanguíneos vitales. Tras hacer incisiones durante horas llegó el momento de trasplantar la cabeza. Entonces colocaron al otro animal sobre la mesa. Ahora había dos equipos de cirujanos y dos animales. Éramos bastante gente porque había más auxiliares y por supuesto las enfermeras. Ambos monos fueron intervenidos uno al lado del otro. La cabeza del mono A debía ser transferida al cuerpo del mono B. Primero hubo que transfundir el riego sanguíneo del cuerpo B a la cabeza A a través de una red de tubos de plástico. Un momento de gran tensión. Si el riego sanguíneo hacia las cabezas se interrumpía ambos animales fallecerían. Pero el monitor del mono A mostraba que su cerebro seguía activo. Parece que nos estamos bien. Estamos bien. Una vez estabilizado el riego sanguíneo se desechó el cadáver A y luego se desechó la cabeza B. La última etapa crítica de la operación fue juntar la cabeza A con el cuerpo B y unir el riego sanguíneo arteria con arteria y vena con vena. Era una carrera contra reloj. La cabeza del mono moriría si los vasos sanguíneos no eran unidos con la suficiente celeridad. El objetivo primordial era recuperar la circulación para evitar que el mono falleciese. Lo más importante era unir las arterias y luego las venas de una en una. Los vasos sanguíneos fueron conectados pero no se tocó la médula espinal. Es imposible reconectar los nervios una vez que han sido seccionados. Entonces empezamos a suturar los músculos y los tejidos del cuello empieza a aparecer que el animal solo ha sufrido una incisión circular pero tenemos que esperar a que salga de la anestesia. Esperaron nerviosos. El proceso quirúrgico había finalizado pero nadie sabía si la cabeza recuperaría la conciencia o no. Esta película original muestra lo que sucedió a continuación. no sigue con la mirada nos puede oír lo puedes alimentar los músculos faciales retienen su capacidad de movimiento pero claro está no puede moverse porque la médula espinal está seccionada su aspecto su aspecto comportamiento y respuestas son como los de cualquier primate subhumano imagina cuánto entusiasmo cuánta emoción estábamos bailando gritábamos por primera vez en la historia de la ciencia médica se había se había trasplantado un cerebro dentro de su propio cráneo y cabeza había recobrado la conciencia y su aspecto y su comportamiento eran como los de cualquier mono Amaki White lo había hecho pero pensaba llegar todavía más lejos ¿sería capaz de hacer un trasplante de cabeza entre humanos? se había hecho el primer trasplante de corazón humano tres años antes y para White eso era solo el principio ¿no sería posible realizar una cirugía que salvase vidas humanas que salvase sus cerebros? de la misma forma en que se puede reemplazar un corazón un pulmón o un riñón para salvar la vida de un paciente y la de su cerebro se le podría dar un cuerpo entero parecía una idea irracional ¿operaciones para transplantar una cabeza humana viva al cuerpo de otra persona? cuando trabajaba en el hospital White con frecuencia veía víctimas de accidentes con muerte cerebral pero cuyos cuerpos no estaban dañados ¿podría aprovechar estos cuerpos para dar una vida nueva a las cabezas que estaban atrapadas en cuerpos agonizantes? pero hay una diferencia fundamental entre el trasplante de corazón y el trasplante de cabeza el corazón tiene una estructura relativamente sencilla es un sistema de bombeo estupendamente diseñado tiene un número limitado de conexiones por lo que se puede extraer un corazón para meter otro la razón por la que no se puede hacer lo mismo con un cerebro es porque requiere seccionar cientos de millones de conexiones con el cuerpo conexiones que no se regeneran un trasplante de cabeza supone seccionar la médula espinal eso paralizaría del cuello para abajo a cualquier paciente pero para White los trasplantes de cabeza podrían ayudar a algunos tipos de pacientes por supuesto que nadie quiere crear tetraplégicos pero que ocurriría si un humano tetraplégico estuviese a punto de morir porque su cuerpo y todos sus órganos estuviesen fallando pero había argumentos de peso en contra de la propuesta de White seguiría siendo la misma persona cuya cabeza estuviese viviendo con un cuerpo ajeno ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Dónde está tu alma o tu espíritu? ¿Se fue con el cadáver que está enterrado? Creo que no no está con el cadáver no está dentro de la piel de su cuello está en su cráneo seamos prácticos y pragmáticos está en la masa encefálica aquí es donde está la manifestación física del espíritu Muchos científicos y filósofos discuten las teorías de White Stephen Rose eminente neurocientífico opina que el cerebro humano y su cuerpo están ligados inextricablemente El cerebro es un órgano del cuerpo tú eres la totalidad de tu cuerpo no eres tu cerebro aislado la persona es consciente el cerebro no es consciente la persona es quien tiene una mente no es el cerebro la persona es quien siente las emociones no siente el cerebro sino la persona el trasplantar un cerebro X a un cuerpo Y no tiene ningún sentido porque todo el desarrollo del cerebro X está ligado al cuerpo de un individuo determinado las células se han desarrollado de una manera determinada las conexiones se han establecido a su manera y no tengo claro que las células sean capaces de responder eficientemente en un nuevo entorno así pues los trasplantes de cabezas entre humanos nunca funcionarían por lo menos según la ciencia ortodoxa cuando White desveló los resultados de su trasplante de cabeza entre monos dos años después de hacerlo sus colegas no le aplaudieron algunos murmuraron que estaba loco la prensa amarilla se interesó por su trabajo más que la propia comunidad médica supongo que hasta cierto punto mucha gente ha tergiversado mis motivos y sin duda me han convertido en un Frankenstein seguramente no entienden nada porque ni siquiera han leído la novela de pronto en vez de abanderar una revolución en la medicina White estaba siendo atacado había una fuerte oposición por parte de los activistas anti vivisecciones llegando incluso a las amenazas en segundo lugar le resultaba difícil obtener el dinero necesario en tercer lugar no conseguía que otros grupos lo hicieran es muy difícil cuando se trabaja en un campo semejante que es muy caro y cuando no tienes acólitos y nadie te apoya el mundo estaba cambiando y las circunstancias estaban en contra de White y su trabajo la guerra fría se templó y la ética científica se volvió más exigente como Demikoff que le había inspirado White pasó de pionero a paria condenado por los activistas pro derechos de los animales durante un tiempo su familia y él necesitaron protección policial aunque White continuó ejerciendo como neurocirujano en un hospital poco a poco fue abandonando sus sueños de transplantar cabezas muchos lo consideraban una anécdota extraña en la historia científica la historia de la ciencia incluyendo la del cerebro está plagada de lo que se podrían llamar experimentos o actividades heroicas que acaban desastrosamente desencaminadas creo que los experimentos de Robert White si se pueden llamar experimentos son actividades repugnantes cuyo sitio está en el cubo de los desperdicios no creo que ningún neurólogo cirujano psiquiatra o psicólogo lo tomarían en serio hoy en día han pasado han pasado más de 25 años desde que White practicara sus trasplantes devoto católico acude a la iglesia casi a diario tras una vida dedicada a operar a ricos y pobres en el hospital de Cleveland tiene muchos admiradores a pesar de la controversia que ha suscitado con sus investigaciones White ha sido el asesor de bioética de dos papas muchas de las personas que compartían su promesa de nuevos horizontes permanecen leales a sus ambiciones cuando lo hizo el mundo aún no estaba preparado creo que el momento está al llegar pienso que con el tiempo él será reconocido Robert White todavía cree en el potencial de los trasplantes de cabeza entre humanos después de más de un cuarto de siglo parece que la ciencia está a punto de darle la razón Jackie Bailey se rompió la columna en 1980 cuando se cayó escalando un rocódromo tenía 17 años cuando me dijeron que probablemente me quedarían unos 25 años de vida después de lesionarme me parecía que tener 42 años no era ser muy mayor y me llevé un disgusto Jackie es el tipo de persona cuya vida esperaba prolongar el doctor Robert White cuando propuso trasplantar cabezas hace 20 o 30 años las expectativas para alguien con una lesión de médula eran de unos 20 años de vida aproximadamente nos esperaban fallos renales por supuesto problemas en los hombros respiratorios dermatológicos cualquiera de ellos podría conducir a la muerte prematura si al doctor White se le hubiera permitido desarrollar sus trasplantes de cabezas humanas en teoría podría haber prolongado las vidas de gente con lesiones medulares niños ¿de dónde sacarán tantas energías? hoy los adelantos en la medicina significan que gente como Jackie vive más tiempo con 43 años ofrece su apoyo a los nuevos lesionados las lesiones de médula espinal causan parálisis e incontinencia urinaria y fecal a menudo los pacientes no sienten nada pero algunos tienen dolor crónico ¿cuántos años tendrá ese? ¿a ti qué te parece? cambia la manera en que percibimos nuestro cuerpo no sientes gran parte del cuerpo es decir las partes que siento son mías soy yo son Jackie las partes que no siento es como si mi cabeza estuviese en otro cuerpo no consigo moverlo mi cuerpo hace cosas que no puedo controlar así que es casi como si fuese un cuerpo prestado ¿entiendes? si lo has perdido todo y lo único que funciona es tu cabeza con tus pensamientos esa eres tú es tu cerebro ¿sabes? es tu cabeza todavía después de una lesión medular sigues siendo tú conservas tus recuerdos anteriores te gusta lo mismo las mismas cosas te hacen reír o llorar tu cuerpo es lo único que no funciona entonces ser trasplantada a un cuerpo sano quizá no sea una idea tan disparatada además estamos muy acostumbrados a poder trasplantar parte de un ser humano a otro actualmente se pueden trasplantar manos hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer a un hombre con ambas manos trasplantadas estaban funcionando asombrosamente bien me fascinó estrechar la mano de un hombre cuyas manos no habían sido suyas pero que ahora si lo eran ahora esperamos ver trasplantes faciales con el tiempo tendrán éxito los trasplantes de cabeza difieren mucho de los de cara o extremidades pero tal vez algo esté cambiando algo que hará que la idea sea menos radical ahora los científicos han descubierto una célula que puede regenerarse la tenían debajo de la nariz forma parte del sistema nervioso que integra el sentido del olfato si se extraen estas células de la nariz y se inyectan en la parte dañada de la médula hay esperanzas de que puedan reparar las conexiones nerviosas vitales durante muchos años estudiar la parte del sistema nervioso que se ocupa del olfato ha sido muy interesante pero hay relativamente pocos estudios de la neurociencia el funcionamiento del sistema nervioso lo teníamos delante pero hasta hace muy poco nadie se había percatado de que la gran capacidad regenerativa que normalmente ocurre en la parte del sistema nervioso del olfato podría ser canalizada hacia otras partes del sistema nervioso particularmente a la médula las pruebas de laboratorio son alentadoras pero los científicos que llevan a cabo las investigaciones son cautelosos en cuanto a la efectividad del tratamiento en personas con lesiones medulares no está a la vuelta de la esquina llegará dentro de unos años en cualquier momento no será la solución a todos los males ni la curación no será como si dijésemos puedo olvidarme de mi lesión medular y me voy caminando a casa pero puede mejorar tu calidad de vida sin embargo las posibilidades de arreglar todo lo que estaba dañado la verdad no las veo todavía pero quién sabe lo cierto es que llevo 25 años en esta silla y siempre ha habido algo a punto de ocurrir pero hasta el momento nada si algún día es posible reparar las médulas espinales tal vez se podrían usar trasplantes de cabezas para salvar vidas quizás entonces los experimentos de White y de Mikov no se contemplen como una ciencia excéntrica sino como una investigación pionera mi padre decía que para hacer trasplantes de cabeza había que tener valor intelectual es posible que tales trasplantes que se desarrollaron en el siglo XX se conviertan en un desafío para los médicos del siglo XXI me gustaría que mi padre formara parte de la historia médica y que fuera recordado y me gustaría que lo recordasen con respeto porque durante su vida se enfrentó a muchas dificultades Robert White también quiere que lo recuerden es cauteloso acerca de las perspectivas de reparar la médula sabe lo difícil que es conseguir que los nervios se regeneren pero si algún día se consiguiera tal vez su laboratorio sería considerado como la cuna de la nueva era de soluciones quirúrgicas White insiste en que el trabajo realizado en esta sala no fue en vano casi oigo sus voces esta sala estaba llena de gente y sin embargo en esta misma mesa la cabeza trasplantada de mono nos demostró que recobraba el conocimiento White cree firmemente que tendrá su lugar en la historia de la medicina el tiempo dirá si está en lo cierto me gustaría que se preservase y que estuviera a disposición de los estudiantes y los profesionales quiero que puedan observar maravillados y que entiendan como ya hicieron muchos lo que aquí se hizo puede que algún día el trabajo del doctor White se considere algo más que una extraña anécdota dentro de la historia de la medicina puede que llegue el día en que las cabezas de las personas puedan sobrevivir en otros cuerpos pero White no lo verá jamás conocerá el veredicto final del mundo sobre su visión de la vida el veredicto final